Eso quiere decir que tengo menos años que Saint Seiya, y me acabo de dar cuenta que tengo mal puesto el micrófono. Esto es lo que pasa en las previas. Esto es lo que pasa cuando uno larga un programa y estuvo viendo otras cuestiones en el camino. Y ya está Pam ahí en el chat. Y ya está Fran acá en el stream. ¡Epa, epa, epa! ¿Qué es esa imagen? ¿Cómo va? ¿Cuál de todas? No, justo. Vengo a ver una en donde un muchacho estaba abriendo el escote de una chica, no da eso. No es family friendly eso. Acabo de verme cuenta, acabo de ver que el estreno de Saint Seiya fue en el 86. Sí. Y Dragon Ball Z se estrenó en el 89. O sea que tengo casi la misma edad que Dragon Ball y Saint Seiya. ¿Todo para decir que sos un pendejo? No, todo lo contrario. Todo para decir primero que si yo empecé a ver esos animes en los 90, quiere decir que a Argentina llegaron 10 años después. Correcto. Primera, primera observación. Como todo. Argentina. No lo entenderías. ¿Cómo le va, don? Bien, 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 ya está terminando el año y casi que me siento un youtuber profesional ahora que sé ponerme luz en otra parte de mi cara. Genial. Sí, lástima que tuve que... ¿Cómo se llama esto? Tuve que apagar el aire acondicionado porque hace un ruido claquequeante de tipo... Clac, 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 clac. Pero metí, lo tuve perdido hasta recién y metí el ventilador, así que... Yo estoy con el ventilador allá enfocándome constantemente. Como que no se puede vivir de otra forma. Uh, ya empezamos con algunas preguntas. Muy bien, Tony. Si Argentina fuera un anime, ¿cuál sería Italia? O sea, en Italia están todos los países. Listo. No, 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 pero de tipo definido... Si Argentina fuese un anime, ¿sería supercampeones? No, ni a palos. Para mí sí. Sería el cementerio de las luciérnagas. No. Empieza bien y no termina bien. Para mí serían supercampeones en el sentido de que es eterno. Y lo que debería durar poco se estira muchísimo. Y para ir de un punto A a un punto B, tarda más de lo que debería una persona con todas sus capacidades mentales correctas. Pero tiene coherencia. La Argentina no tiene coherencia. ¿Tiene coherencia supercampeones? Sí. Para mí tiene bastantes cosas que decís... Aunque podríamos ser evangelio ahora que lo estoy pensando. El tema es que... Somos una cultura distópica manejada por un grupo que solo sabe de algunas cosas. Claro. Que nos vienen a salvar los ángeles y nosotros creamos... Y nos quieren entrar en política. Qué buena pregunta si los ángeles nos vienen a salvar en Evangelion. En Evangelion los ángeles te vienen a salvar. El tema es que parte de salvar es matar a montos de humanos. Claro. Pero bueno, si sos católico... Hola, Martín. En el momento que te vas... Se me salió un cosito de esto. Hola, hola. En el momento que te vas, según las creencias católicas, te vas al cielo y tenés una vida... Y si sos el tipo... Seguís la... ¿O llama? Uy, se me fue el nombre. Los últimos, los del Islam. Tenés un cielo infinito de mujeres y placeres y todas las cosas que no pudiste vivir en vida. Así que... En muchas religiones la muerte está bien vista. Sí, 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 sí. Siempre y cuando... En culturas, incluso culturas que no son religiones. Por ejemplo, la cultura mexicana, que no es la religión mexicana. Es la cultura que ve bien... Ah, ¿no son una religión? No. ¿No son los chingones? Los profesores, los que profesan la religión mexicana, ¿no se les dicen los chingones? No, todo... Bueno, bienvenidos oficialmente, ya estamos en hora, así que bienvenidos a otro miércoles de animación, a otro animiércoles con Linu y Fran. Él es Fran, yo soy Linu, por si no quedó claro con los banners. Y nos están viendo... También conocidos como el gordo y el flaco. No. No. El flaco y el gordo. Ponerle el gordo y el no tan flaco. Y el no tan gordo. Ahí va, el gordo y el no tan gordo. O por ese lado. Te llevo mínimo 50 kilos de diferencia. Está bien, yo le llevo 50 kilos a otra gente también, no te das problema. Bueno, y hoy vamos a hablar de... ¿Qué vamos a hablar? Es imposible ver esta intro y no pensar en la música que nos acompaña. Hoy vamos a hablar de animes. Hoy vamos a hablar de esa cultura, esa magia que nos dio Japón a todo occidente, que nos sorprende de sobremanera, que nos... Para bien y para mal, ¿no? Sorprende de sobremanera con sus animaciones. Este campo de exploración de la animación que es como muy particular, que tiene su tradición y sus estilos y sus definiciones. Me parece que es... Sus propias reglas de juego, casi te diría. Sus propias reglas de juego, es verdad. Tenemos cómo Japón definió un estilo de animación que impactó a nivel global. Y me parece que es como... Le teníamos que dedicar un programa a esto. Teníamos que dedicarle un programa a anime. Hablar de animación, sin hablar de anime, haciéndole un apartado especial. No, tenés arbolito, perdón. Obvio, estaba buscando el encuadre desde hace rato. Oficialmente, somos como Crónica, viste, arrancó, estalló el verano, arrancó la navidad. Arrancó la temporada navideña. Entonces, bueno, venimos a hablar de anime. Hoy, para muchos de nosotros, para muchos de los que estamos, y sobre todo los que estamos en Geek Out, los que tenemos ese lado geek, hay una cuestión de relación con el anime, que no se terminó en ver Caballeros del Zodíaco a los 12 años, tomar leche, y después ya cuando terminé el colegio, el anime ya se fue. El anime tiene... Vino para quedarse. Exactamente, es como... El anime es como el tango. En algún momento te llega. Es así. Toma. Así lo tiene. Estamos existenciales hoy, boludo. Totalmente, totalmente. Y el chavo diciendo, balá. Balá, qué existencial esto. Esto de los capones. Qué existencial, balá, estos pibes. Claro, como el tango o la hipertensión, dice Tony Willis, también. En un momento te llega. Exactamente. Y el anime tiene eso. El anime es un género de la animación, como decíamos, propio de Japón, que tiene su historia. La animación japonesa inicia con toda la corriente de animaciones y cine de principios del siglo XX. No es algo que surgió de la nada. Fue teniendo diferentes nombres, fue variando la estética, fue variando como la forma de nomenclarlo. Pero a partir de los 60 ya se define como el anime que conocemos hoy. En los 60 es cuando entra en vigencia el término anime. Wolf Reign. Yo voy aplaudiendo. Vos habláis de clase y yo voy aplaudiendo. Perfecto. Yo, de paso, pienso que me aplaudís a mí. Entonces, va por favor. Obvio, por supuesto, te aplaudo a vos. Entonces, desde los 60 tenemos esta cuestión del anime, que son historias muy divergentes. Pensemos que cuando hablamos de anime, acá aplaudimos todos. Cuando hablamos de anime, estamos hablando de historias completamente diferentes. No podemos decir que el anime es exactamente igual. No es una animación de acción, no es una animación de terror, no es una animación de historias. O es todo. O es todo, exactamente. Para que nos demos una idea, nosotros en sí, a lo que es la animación y el cine en general, tenemos esta cuestión de los géneros dentro del cine. Tenemos cines de terror, tenemos cines, no sé, de aventuras, cines de acción. Tenemos un montón de géneros de cine. El anime, si bien también tiene todos estos cines, perdón, estos géneros, tiene sus propios subgéneros que nosotros no tenemos. Que es básicamente la idea de dividir en rangos etarios, ¿sí? Entonces tenemos o géneros demográficos, como se lo llaman. O géneros impensados para la cultura occidental, como chicas con tentáculos. Totalmente, totalmente. Hago el comentario y cierro la puerta para no sacarme un ticket directo a la banquina. ¿Tienen ese tipo de géneros? Sí, 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 sí. Es específico. Es como gente con tentáculos o mujeres con tentáculos. Fran quedó completamente frisado con la idea de los tentáculos. Así que mientras voy a seguir hablando hasta que vuelva Fran en algún momento. A menos que sea yo el que esté frisado y no me di cuenta. No, ahí volví. No, yo me frisé. Dije, por un segundo. Lino me puso en pausa porque dije, Fran se va a la guerra. Y esto se va a la guerra. Claro. Entonces tenemos estos géneros demográficos que decíamos que es, por ejemplo, Kodomo, que es un género apuntado al público infantil. Yonen y Yoho. Seguramente los estoy pronunciando como el reverendo Yonen. Pero Yonen y Yoho es para adolescentes y pensado en Yonen para chicos y Yoho para mujeres. Y Seinen y Yosei, que es lo mismo, pero para hombres y para mujeres. Claro. Con lo cual es como muy japonés esto, ¿no? La cuestión de tenerlo todo encasillado en diferentes cositas y que cada cual deba ver eso. Y esto genera como lo que hablábamos en el primer capítulo de alimentar esta cuestión de que las animaciones son para un rango etario. Quizás uno cuando ve estos géneros dentro del anime, debería uno pensarlo más como una guía de a dónde me estoy metiendo. ¿Qué se espera? Exactamente. ¿Qué se espera? El error está en decir, ah, ok, bueno, esto es animación para niños, entonces no la puede ver un adolescente. O esto es animación para adolescente, no lo puede ver un adulto. O, y saber, animación para adultos no la puede ver un adolescente. Eso va un poco de la mano con lo que no tenemos tanto acá, pero sí por ahí más en Estados Unidos, con las categorías como para adolescente, para adultos, mayores de 13, acá creo que lo único que tenemos... El PG-13, el PG-16. Exactamente. Acá si bien tenemos... Acá tenemos ATP, apto a todo público. Sí, apto a todo público, mayores de 13 y mayores de 18. 18. Y allá en Japón y en Estados Unidos le encanta nomenclar y poner cajitas para cada cosa. Entonces, básicamente lo que tenemos es como un amplio abanico de propuestas en lo que es anime. Con estéticas muy particulares, la cuestión de los ojos grandes, sobre todo teniendo en cuenta que es una animación que surge en Japón, donde naturalmente los ojos son sesgados, es un poco como, ok, hay una cuestión de como darle más expresividad a los ojos, porque en la realidad los ojos no tienen tanta expresividad, no sé, es como una cuestión ahí medio que un psicólogo tendría que analizar y ver bien por qué está esta cuestión de los ojos grandes en el anime, en una cultura donde son todos de ojos pequeños. Que justamente va por ese lado, hasta donde yo tenía entendido, y va por el lado de resaltar cosas que como que, no es que tenían en falta, pero sino resaltar virtudes, digamos, leo rasgos que para ellos, uh, burran la gana, que para ellos los tienen como suprimidos o reducidos. Exactamente. Y después también viene todo de la mano sobre la cultura y las filosofías orientales de los ojos y el alma, y bueno, nada, no nos vamos a poner tan existenciales, para eso está la previa. Pero también es interesante ver por ahí las relaciones que tienen los personajes, si ustedes se ponen a ver algún tipo de reality show japonés, van a ver que las relaciones interpersonales son como muy formales, ¿no? Hay una cuestión, así como tenemos nosotros en la cultura latina, de el ir y abrazar a un ser querido, o ir de la mano con su pareja, o demostraciones de afecto en lugares públicos. Japón es como mucho más, mucho más metido hacia adentro en esta cuestión, como que no son de demostrar tanto. Súper introspectivo. Y el anime por ahí tiene más de esto, se permite más, se permite más la relación entre las personas, la cuestión del abrazo entre amigos, entre pareja, toda esta cuestión de la expresividad de los cuerpos y demás. Es súper, súper, súper interesante cómo es, a ver, cómo nosotros desde Occidente aprendemos una cultura japonesa que en Japón quizás no es así. Quizás son los anhelos que presenta Japón a través del arte, como cualquier sociedad. ¿Qué me estás diciendo? ¿Yo cumplo 15 años y soy un japonés y no me dan un meca para salvar el universo? A menos que tu viejo sea el jefe de los mecas. El rey de los mecas. El meca-boss. Este, entonces, es como, tenemos por un lado esta cuestión de, ok, cómo llevar a la ficción cosas que nos faltan en la realidad. Por otro lado, las ficciones que maneja Japón tiene como toda una mística para nosotros de Occidente porque también está basado en todo lo que es la, no sé si llamarlo religión, pero sí, el tipo de culto que presenta en Japón a los dioses, a sus seres mitológicos, a sus fantasmas, a la naturaleza y demás. Entonces, hay como toda una cuestión de llevar todo eso al extremo. Si yo estoy hablando de que la naturaleza tiene espíritu y se puede manifestar, vemos películas como, por ejemplo, Princesa Mononoke, donde el espíritu del bosque es como un animal gigante que toma como un montón de cuestiones mitológicas de la propia cultura y del propio mito, digamos, de la naturaleza, pero lo lleva al extremo, al punto que es un venado gigante que crece y que se convierte en otra cosa. No sé, tiene toda una cuestión muy interesante. Es que es una cultura completamente ajena a la nuestra. Sí. No sé cómo expresarlo, pero aquellos que han visto anime o que han tenido contacto con cultura japonesa, compañeros, que hayan estado acá o haya podido viajar allá, es muy ajeno. Entonces, incluso lo que acá sería, no sé, Grande Pa, algo como diciendo un programa sobre una familia, ¿entendés? Nada ni cercano a un drama bélico, a una pizca de ciencia ficción o de fantasía. No, no, no. Tipo, lo más real, 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 ya para nosotros nos parece, oh, mirá qué loco. No le puede decir que no porque el otro es senpai y no le puede decir que no al senpai. Claro. Entonces, nos parece, ya desde ese, para nosotros como público, es atrayente eso. Estamos viendo otra cultura de la cual no tenemos acceso directo. Casi te diría, y de nuevo me pongo en existencialista, casi bocheurista. Ok, sí. En eso de poder ver lo que uno no ve, el ver detrás de escena, incluso en lo real. Después, si vamos a los géneros que meten ficción, fantasía y la van en coche, nada. Tienen un diseño... Dale, perdón. También tengamos en cuenta que, por ahí, el público que consume anime como, con fervor, digamos, llamados otakus. Mal llamado otakus. Mal llamado otakus. Porque el otaku para ellos es una persona con problemitas mentales. Exactamente. No es una buena persona. Acá se enarboló el género otaku como algo. Ay, mirá, este es mi tribu urbana, soy otaku. Y es tipo, ¿sabés que otaku es una persona con problemitas mentales? Tipo, diagnosticada. También hay una cuestión del otaku, del llamado otaku acá en Argentina. De también ser un poco el outsider. Entonces, hay como una suerte de orgullo, de yo soy otaku, yo soy el outsider, yo soy alguien que consume cultura japonesa. Porque también tengamos en cuenta que el otaku de acá no solo ve animes, sino que consume cultura japonesa, se quiere comprar un maruchán para comer los fideos de la taza, o se llena la mochila de pines, se pone orejitas de zorrito, no sé. Entonces, tenemos toda esta cuestión de la cultura. ¿Cómo, cómo? Nada, nada, nada. ¿Dónde están los furries? Sí, sí. Oye, pero viene de ahí, pero viene de ahí, totalmente. Ahí te cabe el furri. Totalmente. Pero tenemos esta cuestión, ¿no? De cómo uno, a través de nuestra mirada completamente periférica de este estilo, y de este tipo de armar animación, porque convengamos que la forma en la que se desarrolla y se produce un anime es muy diferente a la que se produce cualquier tipo de animación. Japón tiene una forma de trabajar como mucho más estricta, y el anime está hecho casi a los latigazos, produciendo un montón de producción animada por día, que eso es muy, muy, muy loco. Está esta cuestión de cómo de repente eso también nos atrae, la cantidad de animación. Si uno se pone a ver un anime hoy en día, qué sé yo, ves Full Metal Alchemist, y decís, ok, listo, me interesa, qué sé yo. ¿Cuántos capítulos son? Son 56 capítulos. Bueno, está bien, de 20 minutos. Ok, son 5 temporadas, se puede ver. Ahora quiero ver, no sé, Detective Conan. No, se sigue editando todavía. Empezó en principio de los 90 y todavía están sacando capítulos, y todavía están sacando películas. Y decís, ah, la mierda, no hay forma de llegar a ver todo. Quiero ver Gundam. Sí, no, no, no. Ah, ¿cuál? ¿Cuál Gundam? La que viene de acá, la que viene de allá, la de los Sobas, la que hicieron los Yankees, la que... no, olvidate. Quiero ver Dragon Ball, quiero ver Dragon Ball entero. O sea, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Creá la máquina del tiempo, volví a 1990, donde eras un niño adolescente, y lo único que tenías de manera obligatoria era ir 5 o 6 horas al colegio y estudiar 2 por L, y te quedaba el resto de las... otro 10 horas del día libre, y ahí podés ver Dragon Ball. Aparte de eso, ¿no? Tenemos esta cuestión del anime acá en Argentina, que cuando entró en los 90, cuando entró con fuerza en los 90, esa época es época de colegio pleno, y se hablaba muchísimo de eso en el colegio. Era jugar a ser los caballeros del Zodíaco, las chicas jugaban a ser Sailor Moon. Entonces, hay una cuestión de... Supercampeones, que acá pegó muchísimo, la cuestión del fútbol en Argentina, Supercampeones, va como piña y sale para adelante. Hay una cuestión de la identificación y de cuánto se consumió eso. Si bien podemos hablar, como hablábamos la semana pasada, de Cartoon Network o de Nickelodeon, el anime estaba súper presente. Todos teníamos álbumes de figuritas de los caballeros del Zodíaco, no del laboratorio de Dexter, ni de la vida moderna de Rocco. Ahí ya, por ejemplo, tenés una diferencia. Para el anime, un subgénero es deportes. Completamente. O sea, ahí justo leí que Martín Heim decía, perdón si estoy pronunciando mal tú, Nick, que Martín estaba diciendo que él no consuma anime, por dónde empezar. Es como decir, uy, no conozco nada sobre Argentina. ¿Por dónde empiezo a consumir televisión abierta de Argentina? Acercate a los géneros que te gustan. ¿Te gusta lo superheróico? Listo, tenés anime de superheróico. ¿Te gusta lo experimental, psicológico, a lo mejor escrito de Conan Doyle, el detective famoso que se me fue el nombre? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Listo, gracias. Tenés anime así. ¿Me gustan reversiones de otros países sobre la cultura católica? Listo, tenés animes en donde el catolicismo lo reversionan. Quiero ver medievales, padachines, samurai, ninja. Listo, tenés. Quiero ver un anime sobre, ¿cómo se llama el tenis este? El badminton. Hay un anime sobre badminton. O sea. Hay un anime sobre juegos de mesa, también. Hay un anime sobre hacedores de anime y hacedores de manga. O sea, es como el metatexto. No, a mí me gusta lo, así, tipo, bueno, el contenido adulto, pero sin ser porno. Listo, tenés un nicho para el fanservice. No, quiero ver esto, listo. Dijiste el tema del manga. Mucho del anime es como sale a través del manga. Hay mucho de que vemos nosotros series de anime que son originalmente mangas que se terminaron convirtiendo en anime. Al punto tal que, por ejemplo, Fullmetal Alchemist tiene dos series. Ni siquiera temporadas, dos series. Fullmetal Alchemist y Fullmetal Alchemist Brotherhood. Brotherhood. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que Fullmetal Alchemist fue saliendo mientras salía el manga. Entonces, llegó un punto en el que el manga salía una vez por mes o una vez cada dos semanas, una cosa así. Y el anime tenía que salir todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto en el que el anime alcanzó el manga y lo pasó y empezaron a irse para cualquier otro lado que el manga después no terminó yendo para ese lado porque se fue modificando. Entonces, después sacar... Terminó Fullmetal Alchemist, salió una película, toda la bola, terminó el manga y después sacar un Brotherhood. Que es hacer todo de nuevo pero siguiendo completamente fiel al manga. El manga, claro. Así como eso, también pasó en Sailor Moon, pasó en Caballeros del Zodíaco, pasó en cuanto anime se nos ocurra que viene del manga. One Piece... Sí, completamente. Gleach también. La copia... O sea, todos los animes que van por el tomo recopilatorio por arriba del 30, o sea que son... Perdón, todo manga con el que va por arriba del tomo recopilatorio 30, o sea, son mangas que hace 10 años más o menos o más que se vienen editando. Es como si acá se pusieran a hacer un dibujito animado de... ¿Cómo se llama esto? Patoruzú. Y Patoruzú no llega ni a paros al nivel de cantidad de volúmenes recuperatorios que puede llegar a tener, no sé, cualquier manga o grosso. Y es eterno. Entonces hay animes que son tipo, bueno, esta es la droga que voy a consumir por el resto de mis días y me mando a consumir eso. Y punto. Y sos feliz con eso. Hay animes y hay otros animes que son bastante más simples en el sentido de... Acotados. Ahí está. En el sentido de, por ejemplo, tenés Cowboy Bebop, son 24 capítulos, termina y termina perfecto. Hay una película que es como un capítulo intermedio, pero funciona increíblemente. Entonces, ¿por dónde arrancar anime? Es preguntarse primero qué es lo que no le interesa, como decía Pancho, después pensar en ¿cuánto tiempo le puedo dedicar a esto? ¿Cuántas horas quiero dedicarle a esto? A ver algo como para arrancar. Siempre conviene arrancar con algo corto. Cowboy Bebop, para nuestra edad, 30 años y en el rango de 25 a 40 años... Más de 18. Más de 18. Pero particularmente a nuestro rango etario, digo, que por ahí nos puede entrar con eso. Cowboy Bebop siempre es un recomendado. Se dedica el tiempo que se tiene que dedicar. Ese padre es perfecto. Cowboy Bebop es como el whisky. ¿Podés tomar un whisky bien berreta, barato, a los 17 años y dártelo en la pera? Sí, obvio que lo podés hacer. Sí. ¿Querés tomar un whisky y de los que te salen cuatro años de tu trabajo una botella? Sí, obvio que lo podés hacer. Obvio que hay paladares y paladares. Cowboy Bebop cuanto más grande sos o grande no en edad, sino quizás en maduro. Maduración, claro. Maduración sos y si encima te gusta el tipo de música el jazz, te explota la cabeza. Hay gente que del Cowboy Bebop dice a esto le falta piu piu. Le faltan tetas o le falta más trama o le faltan mechas transformables que hagan espadas gigantes de luz. Bueno, el Cowboy Bebop estamos hablando en este momento de todo lo que es series. También en el otro mundo es el cine de anime. Claro. Tiene increíbles joyas que esas Martín, si tu estilo prefieras el jazz, anda a cabo vivo sin dudarlo. Después matate porque no va a haber nada tan bueno. Básicamente. El chabón aconsejando el suicidio masivo. Ah, sí. Programa ATP. El cine de anime también es otro otro gran lugar donde uno puede encontrar joyas que están a la altura o incluso a mejor calidad que el cine actuado. Sí, tranquilamente. Hablábamos de la tumba de las luciérnagas, este dramón increíble que sin embargo nada, si fuese actuado y si fuese yankee ganaría un Oscar así, de una, sin dudarlo, porque entra en todas las categorías. Tascota Fanning hace de la nena y... Ya está grande la Tascota Fanning. Ya está grande y la Tascota Fanning. Pero no sé cuáles son las actrices pero en su momento... El pibe de Spider-Man y... No, no, el pibe de... ¿Cómo se llama este? La de Bruce Willis que está muerto. Sí, spoiler alert. No, también está grande ese tipo. Bueno, pero en su momento, en su momento, en su momento, cuando el pibe hizo... ¿Cómo se llama la película esa? ¡Ay, se me fue! Sexto Sentido. El pibe de Sexto Sentido y Dakota Fanning en su momento... Hace... El Salud de las Lusias y Arnagas. Sí, y gana el Oscar. Y gana el Oscar. O sea... Sí, son gente de nuestra edad. Esa gente... Y los yankees, en vez de ambientarla en la Segunda Guerra Mundial, porque tiene que ser en suelo propio, es exactamente lo mismo, pero... Obvio. Obviamente. Un director muy interesante de anime en cine es Satoshi Kon. Dos películas increíbles, completamente diferentes una de la otra, pero que son increíbles. Una que es Paprika, su última película, basada en el mundo de los sueños y de lo cual podremos decir que Inception tomó mucho. Atenti. Atenti con esto. ¡Comillas! Comillas. Inception de Nolan tomó mucho de Paprika. Y después, la otra gran película que tiene es Tokyo Godfathers, que me parece una película increíble en la cual tres vagabundos encuentran una nena en la calle, abandonada, y deciden hacerse cargo de la nena. De nuevo, tres vagabundos en el medio de Tokio. Es hermosa por donde se la mide, son como dos cosas completamente diferentes, una muy onírica, muy científica, y la otra súper humana, y están animadas de forma increíble las dos. Son muy buenas películas como para entrar también. Después hay otro muchacho que ahora no acuerdo el nombre. Ghibli. Todo estudio Ghibli, por más que sean los clásicos. Es como decir, ay, Frank, ¿me estás recomendando, no sé, El Padrino, Danza con Lobos? Sí, ya sé que es buena. Bueno, pero igual. No sé si el Estudio Ghibli es buena, pero todo lo que es Estudio Ghibli, si te gusta ese tipo de fantasía, pero ver la fantasía apuntada visualmente a nuestro público más infantil de cuatro a siete años, ocho años, pero viéndola como adulto. Estudio Ghibli son esas películas para la gente que todavía tiene el estigma de que el cine, la animación es para chicos, vean algo en el Estudio Ghibli junto con sus hijos y ya está. Y lo disfrutan los dos. Y sus hijos se van a dar, hijo o hija, se van a dar vuelta así, y te van a decir, papá, ¿por qué estás llorando? Mamá, ¿por qué estás con la cabeza entre las manos? Es así. Comenzamos que te demuestran que se puede hacer para adultos sin estar, entendés, recurriendo a la violencia, lo gore, lo pornográfico, ¿entendés? No. Incluso vos, Lino, dijiste que nosotros veníamos hablando de series y pasamos a como el papá, ¿viste? Porque mucho en el ambiente si haces serie sos como el niño y si haces cine sos como ya el adulto. Claro. El anime tiene una tercera categoría, haciendo este paralelismo con la edad, que es el adolescente preadulto, que son los OVAS, que son películas pensadas para video. Entonces, nos encontramos con material que dura, porque, a ver, en general, el anime, serie, que sale diariamente o semanalmente, son capítulos de 20 minutos de animación. En el medio tenés, igual que acá, en el medio tenés propaganda, publicidad, toda la bola. Las películas, desde una hora y diez a dos horas veinte, lo que venga. Como cualquier película. Claro. Y el OVAS, el concepto del OVAS, está más cercano a lo que nosotros acá en Occidente lo conocemos como una serie limitada, como, por ejemplo, mirate este, no sé, el documental sobre el caso María Marta Balsuse, que ahora está, viste, todo en Netflix, todo el mundo está viendo Carmel. Son ocho capítulos. Es una serie, pero no es una serie de 240 episodios de 20 minutos, no. Entonces, el OVAS sería como una paso intermedio entre el capítulo diario o semanal y la peli. Entonces, en el OVAS vos tenés micropelículas o cuentos cortos haciendo el paralelismo con la literatura. Serían cuentos, cuentos cortos sería la serie normal. Serían cuentos de 40 minutos, 45 minutos, que generalmente vienen de a dos, de a tres. Entonces, muchas veces hay gente que dice ah, pero sí, este OVAS son tres OVAS, es una película contada en partes. Claro. No es... Podríamos decir lo mismo de cualquier miniserie. Exactamente, una miniserie. Gracias, Tony. Pero el OVAS incluso tiene eso y se han sacado OVAS sobre series y se han sacado sobre series diarias barra semanales y se han sacado OVAS sobre películas. Sí. Entonces, hay como un todos con todos que está buenísimo y hay para todos los gustos. Exactamente. Creo que eso es lo más interesante de este universo. Es como que uno empieza a tirar del hilito y te das cuenta que hay un ovillo gigante que no se termina nunca, que está atrás de todo y que vas viendo y vas encontrando y de repente decís ok, me interesa como la estética de este tiempo. A mí, por ejemplo, me interesa mucho la estética que manejaban en los 90. La estética de los anime de hoy en día la veo como muy clean, muy limpia y no me copa tanto pero hay historias que de repente me copan muchísimo a pesar de tener esa estética tipo Fullmetal Alchemist me parece una de las mejores series que vi en mi vida y tiene... ¿Fullmetal Alchemist o Brotherhood? Brotherhood, Brotherhood. Ok. Fullmetal Alchemist me pareció la mejor serie que vi en mi vida la terminé de ver a Brotherhood. Empecé a ver Brotherhood porque aparte volvemos a esta cuestión de las dos ediciones. Cuando empezás a ver Brotherhood los primeros 20 capítulos son iguales. Son exactamente iguales pero como con una animación mucho más prolija. En el momento en el que divergen las dos historias decís ¡Ah, no! Esto es muy diferente. Y Brotherhood nada, le pasa al trapo es increíble como serie y como historia. Es lo mismo que pasó con Dragon Ball Super. Super Kai que fue tipo agarrar a Dragon Ball sacarle todo el relleno infantiloide que le metieron no solo el relleno que metieron para darle tiempo al manga a sacar más capítulos sino aparte el relleno infantiloide y si te gustó Dragon Ball en su momento Dragon Ball Super está genial. A mí me pasó también me pasó con Sailor Moon Sailor Moon Crystal que básicamente fue creo que para los 25 años de Sailor Moon o los 20 lo reeditaron o sea no lo reeditaron lo volvieron a hacer a la animación y sacaron la serie más fiel al manga que es la que vimos en los 90 que estaba llena de relleno pero como no sabíamos el relleno era parte de la historia y nos acostumbramos a un montón de relleno ¿Cómo? ¿Y el capítulo en donde el gatito tenía que salvar al pajarito del vecino ¿dónde está? El gatito no existe en el manga Incluso ahora me hiciste acordar algo el anime ¿vieron lo que son los tropos los tropes de los géneros? El anime y más el anime para adolescentes tiene un tropo que no está visto o no tiene su paralelismo en Occidente que es el tropo del capítulo del verano Ah, sí en el anime hay un tropo que es por alguna razón no importa si la la serie o la película que estás viendo viene de universitarios que cazan zombies de una tierra paralela no importa si estás viendo la serie sobre el torneo intergaláctico de Bambington o si estás viendo la serie sobre los samuráis medievales que manejan mecas que vienen del futuro va a haber un uno o dos o tres o varios capítulos en donde los personajes por alguna cuestión tienen que ir a la plaza exactamente y hacen cosas de plaza es el capítulo de Acapulco del Chavo el equivalente al capítulo de Acapulco claro es el capítulo de Acapulco del Chavo y obvio que tenés todo el fanservice para con las minas tipo cuanto más chiquitito sea el bikini y más todo rebote pero sacando eso de lado incluso decís no tiene coherencia porque tipo Dios y el diablo están compartiendo un daiquiri de frutilla en la playa ¿por qué? relleno para que no es un tropo es un tropo lo tienen que hacer es como incluso el fandom se los exige quiero mi es como que no sé a Marvel le exijan que en el medio del evento cósmico de Avengers Infinity War saquen una serie en donde Tony Stark ¿entendés? Thanos y Capitán América y se iban a tomar unos daiquiris a un resort en las Bahamas sí pero bueno acá dice el capítulo de Sailor Moon que se van de vacaciones a un castillo con monstruos sí porque Pokémon tiene un capítulo unos cuantos pero de la primera saga tiene un capítulo en donde van a la playa sí y el de los hermanos Rocket se disfraza el varón se disfraza de mujer para ganar el concurso de bikinis y ese fue uno de los capítulos censurados en en Latinoamérica en el transmisionado exactamente así que bueno al ser budistas no tienen los límites cristianos judeocristianos sobre la masculinidad tienen otros no otro montón de clombos control sexual otros mamos muchos pero por ejemplo tienen esto que quizás hoy por hoy se lo ve como algo positivo el tema de decir en un producto apuntado a adolescentes hay no solo personajes bisexuales personajes trans sí que si nosotros entendemos que Sailor Moon o que como este era rama un medio eran anime de los noventas sí ok el tema no lo trataban a nivel adulto sí es verdad era todo a término chiste pero se estaba exponiendo a la adolescencia en algún punto también en la naturalización tipo no era un elemento de conflicto por ejemplo en Sailor Moon la relación entre Sailor Venus no las últimas dos no Urano las dos Sailor Grandes exactamente que eran dos mujeres y tenían una relación entre ellas y en ningún momento es más hasta en un momento una de ellas le tira onda a la protagonista y la protagonista tampoco es que le dice que no porque es mujer le dice que no por otras razones pero Neptuno y Urano ahí está pero digo está súper naturalizado en ningún momento eso se convierte en un conflicto el conflicto es por ejemplo como decía Serena diciendo bueno no puedo estar con ella porque estoy con otra persona con mi novio claro pero no es que no estoy con ella porque es mujer es otro planteo completamente diferente y me parece que es súper interesante como también como también desde ¿cómo? que estaban estas chicas que se transformaban en los varones que se transformaban en chicas con leather medio order tipo Sailor Moon sí 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 tipo no era que soy un nene y me transformo en nena no no soy un nene y me transformo en una dominatriz ok súper rotulista para el momento súper rotulista para el momento súper rotulista incluso para hoy en algunas culturas a nivel nacional bueno de hecho Sailor Moon las traducciones la la mataron de hecho al personaje que era de Neptuno directamente hacían de cuenta que era un hombre justamente por todo esto claro lo llevaban al punto más ambivo que podían a la que tijeretearon obscenamente que esto yo me lo enteré después de grande fue a Sakura Car Captor en Sakura Car Captor hay como bien dijo Linu que allá está esta cuestión esta obsesión de categorizar todo incluso está llevado al punto en donde las relaciones sentimentales están categorizadas dependiendo de quién inicia la relación entonces no me voy a saber los nombres olvídenselo pero hay un nombre en donde si la relación sentimental la empieza el niño para con el adulto porque hay relaciones sentimentales entre el niño y el adulto no papá y mamá sino nene de 6 años con nene o nena de 20 si la relación le empieza el niño con el adulto si la relación le empieza el adulto con el niño si la relación es adulto niño y otro niño más en juego bueno tiene categorizado todo en Sakura Car Captor pasaba de eso y el doblaje tijereteó y porque no fue tipo cortamos pedazos del capítulo sino directamente reinventamos diálogos si 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 que era la amiga era una de las amigas de Sakura no el amigo el amigo de Sakura el amigo de Sakura con el profesor como si dijese de literatura o algo así y encima era mucho más porque era el nene el que quería la relación sentimental con el adulto si no 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 por eso completamente completamente rupturistas y me parece que también es parte del anhelo volvemos a lo mismo Japón cultura dentro de todo muy tradicionalista que hay cosas que no están bien vistas y sin embargo en el anime vale todo y se permite explorar cualquier tipo de relación cualquier tipo de estereotipos cualquier tipo de formas de ser que es súper interesante desde ese punto también el tropo del héroe masculino disfrazándose de mujer para conseguir una ventaja sobre su oponente llevado al ámbito que se te ocurra samurai, ninja deporte, fútbol no importa es completamente normal es como sí de la misma manera que tipo podés pasar 42 días viendo videos de cómo el chabón analizando que siempre el 42% de las veces el penal lo patea para la derecha es completamente válido que el protagonista masculino se ve a pasar por mujer para emborracharle al otro y que después en el partido no juega bien porque tiene resacción claro exactamente así que bueno esto es el pequeño resumen el pequeño pasaje que hacemos a través del anime es como obviamente en media hora es muy complejo resumirlo posiblemente hagamos más adelante algún otro especial de anime pero me parecía que de nicho pero me parecía que era que era necesario hablar y sobre todo en un programa que habla de animación anime es fundamental y es una de las formas en las cuales la animación se reinventa constantemente sin anime no tendríamos cosas como decíamos la vez pasada avatar o batman ninja nada hay un montón de cosas que no hay por lo bueno y por lo malo por lo bueno y por lo malo completamente de acuerdo genial Martín ya encontró cabo y vivo así que tenés que ver después de que terminemos acá Fran ¿qué recomendás para ver? ¿2 recomendaciones? ¿qué recomendó? ay bueno recomiendo dos cosas wolf rain prepárense a llorar se llama porque tipo son hombres lobos y está todo copado y es lo que podría haber sido crepúsculo si hubiese sido escrito con onda pero no claro así pero no y después recomiendo un anime que llegó a través de la hermana de mi mujer las cosas locas de la vida que vimos con mucho 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 ahínco al principio después nada problemas de de pasaje de tiempos pero está muy bueno Psycho Pass es un futuro relativamente cercano en donde los policías tienen unas armas y hay un sistema de monitoreo sobre el Psycho Pass es una medición de la psiquis de las personas tipo te lo miren con una cámara y la gente medio vista lo Minority Report que te pueden detectar si vas a cometer un crimen o cosas así y dependiendo del nivel de tu Psycho Pass la policía las armas de la policía que también pueden medir el Psycho Pass son los niveles de letalidad que le habilitan las armas y toda la primera temporada gira alrededor de qué pasa cuando hay una persona que opera por fuera del Psycho Pass y no lo pueden medir y es tipo pero yo estoy viendo que el flaco está asesinando a una persona delante mío pero mi pistola no le mide a Psycho Pass entonces no lo puedo cagar a corchazos ¿qué pasa? ¿qué pasa con eso como sociedad y todo un obvio que como todo el anime las cosas no se quedan ahí nomás siempre está o la mega corporación o el dios demonio oculto detrás de todo siempre todo cataclíptico cataclísmico pero bueno Psycho Pass y Wolf Reign con Psycho Pass está buenísima tiene un toque de psicología detectivismo policial tapiola Wolf Reign sí dos serios Wolf Reign Pepin Sajor sí porque si te tengo que recomendar algo de peli no sé Ghibli Ghibli y voy a seguir rompiendo la paciencia con El Cementerio y las Luciérnagas me van a odiar me van a odiar pero bueno son esas películas que te dicen ah esto no es para nenas ah esto no tenía que verlo con mi hijo claro y son animes nuevos y son animes nuevos Psycho Pass es de 2012 ponele 2013 y Wolf Reign también por ahí de la década del 2010 por ahí vos Nino yo tengo para recomendar sí a ver tenemos para recomendar en cuanto a película Paprika es excelente así que sí más allá de Ghibli que hay que ver Ghibli vean Paprika y después en series hay una joyita en realidad el creador de Cowboy Bebop tiene un par de series interesantes para mí después de Cowboy Bebop la que la rompe muchísimo muy bien es Samurai Jamplu que si Cowboy Bebop era qué pasa si mezclamos el jazz con los cowboys en el futuro que era Cowboy Bebop Samurai Jamplu es qué pasa si mezclamos el hip hop actual con la cultura samurai del Japón del Japón de medieval claro excelente excelente como está mezclado todo eso es muy buena se me fue el nombre del creador ahí te lo busco Shinichiro Watanabe ya me acordé que básicamente también ahora tiene una una serie en Netflix que la pueden ver que se llama Carol and Tuesday está linda es interesante es como futuro sociedad medio estándar medio igual que ahora pero dos pibas que quieren empezar a hacer música está muy linda llega a un punto la primera temporada la vi entera la segunda no la terminé de ver pero bueno es del mismo creador la primera temporada se pone mucho con cuestiones de tipo como si te dijese a estos que buscan cantantes tipo American Idol pero en Japón en futuro en Marte aparte miren Slamdank quieren reírse miren Slamdank y si se criaron viendo Dragon Ball versión latina es hiper gracioso ver a Haramichi con la voz de Vegeta listo he dicho I have spoken así que bueno eso eso son las recomendaciones para anime pequeño dato de color pequeño dato de color tanto Kago Beo como Samurai Champloo no nacieron en mangas tuvieron los mangas después de de la cosa además los mangas de Kago Beo los tengo por yo tenía uno creo yo tengo los cinco y lo di lo regalé los cinco tomos de Kago Beo pero sí generalmente el paso es al revés tipo los animes super vendedores originalmente fueron mangas super vendedores exactamente en los dos que recomendó Linu the other way around aparte tenemos la cuestión de que son series cortas que se puedan 24 capítulos se puede ver en un tirón y ya está series finitas que tienen un principio y un fin nada de uy que buena serie son 232 y van por la decimocuarta temporada gracias 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 todo bien claro entendés antes me miro ¿cómo se llama este? Supernatural me miro completa super que está terminando ahora es la temporada 18 bueno muchas gracias por acompañarnos ¿dónde nos pueden seguir Fran? nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como geekout art ya sea por facebook telegram instagram discord bueno twitch obvio youtube por supuesto facebook le pueden mandar mensajes periodos a witty a las 3 de la mañana le encantan le encantan que les escriban a esa hora adicionalmente les recordamos que el espacio geekout en darregueira2468 o algo así búsquenlo y youtube darregueira y santa fe google les va a dar la respuesta correcta darregueira y santa fe volvió a abrir sus puertas para todos aquellos que se quieran hacer de los mejores juegos de rol juegos de mesa juegos de cartas juegos de dados etc y adicionalmente desde mediados de noviembre el espacio geekout abrió nuevamente sus puertas para aquellos que quieran ir a jugar y probar juegos pero previa no sé por qué tengo la conexión en la mano previa inscripción no se puede mandar como antes ah sí perdón se tienen que preescribir les dan el turno y ahí pueden ir ¿no? ¿se inscriben? meetup o discord o bueno fíjense el viernes por las redes el viernes en acá vamos a estar hablando y les tenemos esta información precisa y también los lunes salvo internet mediante vamos a tener siempre a Agus y a Lino hablando de literatura los viernes estuvo muy bueno el capítulo pasado sí distopías vayan a buscarlo a Twitch o a YouTube ya está colgado si quieren saber más sobre la saga de Divergente sobre las todas esas sagas hermosas para adolescentes vayan a ver distopías después viernes nosotros los jueves el side project de Linu y acá de Tony y de un tercero más que no recuerdo el nombre ni perdones a ver si me sale a ver ahora mañana perfecto sí la cuarta era la vencida el canal no el programa se llama ahora mañana el canal se llama algo como Comebol 3-0-0 Conogol Experience Conogol Experience si no nos pueden buscar en Instagram como ahora.manana y ahí estamos claro porque no te deja la eña así que también el side project de Linu en donde hacen revisiones semanales sobre la realidad de este universo el que nos toca coexistir y la realidad del universo internetoide así que van a ver muchas cositas de videos es un magazine muy interesante que podría ser mejor a veces y otras veces que es brillante así que depende del momento que desagarre y como siempre los viernes tenemos VKU TV que es nuestro programa sobre ese info no sabemos de qué es el programa About Nothing el viernes tenemos especial navideño especial navideño así que le estamos tirando la previa mañana va a haber una votación que obvio nuevamente la va a hacer Agus así que todas las opciones van a ser navidad y para el viernes 18 no me quiero confundir viernes va a ser el último programa IGAU TV y les tenemos esto es sorpresa no lo vamos a decir tenemos un programa especial hecho sí va a ser el primer programa que tenemos preproducción de dos semanas dos semanas exactamente fíjense el amor que le estamos metiendo lo especial que es que ya tiene producción desde ahora mismo desde desde el viernes de la semana pasada que empezó la producción dos semanas completitas así que bueno gente nos pueden seguir en nuestras redes que estarán en algún lado y bueno follow subscribe campanita todas las cosas esas que tienen que hacer en las redes quieren ser patreons nos buscan geekautar si nos quieren dar un cafecito geekautar y si no aporte mensual también los que estén en youtube tipo like subscribe comenten y para los que nos están viendo por twitch les pueden dar para acá es el follow que es el corazoncito y a la campanita para avisarles cuando empezamos a transmitir en vivo pero bueno eso es todo amigos eso es todo amigos eso es todo nos estaremos viendo la semana que viene y hasta entonces sigan animados chau chau cuídense gente nos vemos